Afecta reforma educativa a docentes zacatecanos, inicia ciclo escolar y maestros no tienen grupo. Piden intervención de autoridades estatales, a pesar de que los maestros tuvieron una calificación reprobatoria en examen de evaluación docente, se les dijo que podían iniciar clases para luego presentar evaluación una vez más. Esto no ha sido posible. Estoy en calera de la zona 18, escolar, y le pido a mis autoridades escolares que hagan algo para que me den mi grupo, porque la directora me dice, no, que no te puedo dar tu grupo, que espérate, y pues yo necesito mi grupo para presentar las evidencias de la evaluación. O sea, a mí del sindicato me dijeron que no tienen por qué separarme del servicio, incluso me trajeron papeles al jurídico sin mi conocimiento y que firmara un citatorio. O sea, estoy de acuerdo en firmar el citatorio, pero yo quiero que las autoridades educativas hagan algo pues para que me den mi grupo y mi trabajo, porque yo ya tengo cinco años en calera y que me resuelvan. Estoy laborando en el Jardín de Niños Federico Rebel de Calera, calle Nicolás Bravo, número 602, y la directora se niega a darme mi grupo y se lo dio a otras maestras nuevas. Yo ya tengo más derecho de antigüedad, ya tengo dos años, por eso pues que haga algo mi supervisora, porque les digo y las autoridades educativas presenté toda mi evaluación, salí insuficiente, pero pues nos dijeron que tenemos otra oportunidad de volver a hacer el examen, pero pues por eso mismo pido a mi maestra Olivia Domínguez Aguirre. Ajá, y hay una nueva supervisora y a ella le he pedido que me solucione mi caso, pero dice que nos esperemos y pues incluso no hay infraestructura suficiente. Bueno, ahorita faltan las ventanas en el jardín para iniciar labores, faltan puertas, y yo pues espero una solución favorable, porque ya he ido a un lado, a otro, a unas oficinas, a otras, puros camiones, puros gastos, y o sea, yo ocupo mi trabajo, o sea, no así porque si me pueden correr, o que me den una, o que me den pues una solución. Con imágenes de Diego González, para México Explorer, Adriana Villamil.